...estaba leyendo aquí lo del cumpleaños de Antena 3... ...sí, 25 años... ...estuviste... ...estuve, estuve, estuve... ...no te pierdes una... ...me pinté las uñas de verde por ti, verde, verde... ...por las sextas... ...no... ...no, no, 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 eso no había caído en eso... ...porque iba a un vestido verde... ...ah, es de ayer esto... ...o sea que a principio de semanas, hace unos días... ...criticaste a la cadena y ayer fuiste a... ...no, no, no, yo no es que critique a la cadena... ...yo lo que dije, que no, yo... ...libertad de expresión... ...creo que es lo que ha presidido siempre Antena 3... ...y lo que dije... ...es que habían dado un reportaje... ...sobre las elecciones griegas... ...en el cual... ...todo eran luces, era maravilloso que ganara Siniza... ...los griegos ya iban a ser ricos... ...ya no iban a tener problema ninguno... ...ya, a partir de ese momento... ...nadie tendría ni paro, ni privaciones, ni nada... ...y yo... ...opiné que a lo mejor había que poner alguna sombra... ...o alguna declaración de algún catedrático... ...que explicara... ...bueno pues que... ...ah, es que Antena 3 es muy de Siriza, eh... ...yo lo que dije... ...ha sido siempre... ...lo que dije es... ...si este reportaje lo está haciendo Antena 3... ...que hizo una propaganda de Siriza, guión... ...podemos... ...porque todo el tiempo en las imágenes del fondo... ...salía Pablo Iglesias... ...porque se asocia, no, esto, Siriza y... ...no, que se asocia, no, las imágenes eran ellos dos... ...dije, ¿qué estará haciendo la sexta? ...eso es lo que dije... ...imagínate... ...lo que debe estar haciendo la sexta... ...de la sexta, es claramente... ...el programa de... ...Alo Pablo... ...Alo Pablo... ...debíais de dar a mí uno que se llamara... ...Alo Espe... ...este parecería... ...este... ...cómoda, te sientas bien... ...me he documentado... ...he visto horas y horas de Telemadrid... ...para que todo esté a tu gusto... ...yo creo que no puede fallar nada... ...vale, vale, fenomenal... ...pues estupendo... ...¿qué te parece? ...no, que dices lo que has visto Telemadrid... ...como si yo mandara en Telemadrid... ...pues yo no mandaba en Telemadrid... ...a pesar de que fuera... ...la televisión regional... ...cuando yo era presidenta... ...no, es verdad que... ...yo me acuerdo cuando a Telemadrid... ...le dieron aquel premio a la pluralidad... ...yo no sé si le dieron el premio a la pluralidad... ...pero... ...no, no, perdón, me he equivocado... ...no, no era a Telemadrid... ...no sé si se lo dieron... ...pero lo que le puedo asegurar... ...puedo usted coger todos los programas de debate de Telemadrid... ...siempre había todas las opiniones... ...es lo que le ha caracterizado siempre a Telemadrid... ...que siempre ha sido por eso... ...una cadena... ...usted lo dice con ironía... ...no... ...pero hubo una vez... ...que los del PSOE decidieron no ir... ...y ahí estaban los de Izquierda Unida... ...y bueno, después de eso... ...a las siguientes elecciones... ...tuvo también representación parlamentaria... ...además de Izquierda Unida y el PSOE-UPID... ...lo que pasa que el Partido Popular las ganó... ...yo no sabía si empezar esta temporada... ...entrevistándola a usted... ...o entrevistando a Bárcenas... ...y tampoco sabía que entrevista le iba a gustar menos... ...a Mariano Rajoy... ...que me quiere usted decir con eso... ...que no sé si esta le va a gustar... ...yo soy una maverick... ...pues lo soy... ...una qué... ...no sabía usted lo que es maverick... ...en los Estados Unidos el que es maverick... ...es alguien que es independiente de los partidos... ...¿Usted se sigue considerando un verso libre... ...dentro del Partido Popular? ...no, yo lo que soy es liberal... ...yo creo que los principios y los valores... ...son más importantes... ...que todo lo demás... ...incluido el partido... ...¿pero usted es consciente que... ...a veces algunas de sus opiniones igual... ...a Mariano Rajoy no le gustan? ...pues es posible... ...es posible... ...pero yo he procurado... ...no expresar... ...aquellas discrepancias... ...que muchas veces he tenido... ...es verdad... ...sí he expresado discrepancias alguna vez... ...¿cuando subió Mariano Rajoy los impuestos... ...también lo dijo... ...que a usted no le gustaba esa medida? ...no, dije... ...me gusta... ...tampoco como a Mariano... ...porque a Mariano... ...tampoco le gusta subir los impuestos... ...el problema es que el ministro de Hacienda lo hizo... ...pero es que había prometido todo lo contrario... ...a Mariano Rajoy en la campaña electoral... ...exactamente... ...porque no le gusta él subir los impuestos... ...lo mismo que a mí... ...pero que otros dirigentes del Partido Popular... ...opinando igual no lo dijeron... ...y usted sí que lo dijo... ...sí, yo lo dije... ...por eso le digo que yo soy bastante Maverick... ...va por libre... ...bueno... ...es alguien que tiene sus principios... ...y sus valores por delante... ...pero alguna contradicción habrá tenido... ...en su carrera usted... ...uy claro... ...por supuesto que he tenido muchas contradicciones... ...¿quién no? ...yo desde luego sí... ...¿de alguna se arrepiente especialmente? ...no, no, no, pero no te las voy a decir a ti Jordi... ...porque... ...es como cuando me preguntan... ...cuáles son sus defectos... ...ya se ven... ...no se los voy a decir yo... ...claro que sí... ...esta espontaneidad que la caracteriza... ...a veces de... ...para que diga las cosas sin pensar... ...eso no me parece... ...una otra cosa de esperanza... ...eso no me parece un defecto... ...pero es verdad que soy impulsiva... ...y a veces... ...pues mucha gente dice... ...es una ocurrencia... ...puede que sea... ...pero generalmente yo le he dado muchas vueltas a las cosas... ...la edad... ...la ventaja que tiene... ...tengo 63... ...ya... ...63... ...63... ...no aparenta eh... ...bueno mire... ...claro que lo aparenta... ...sois una abuela... ...eh... ...bueno se acabo de cumplir... ...yo os digo... ...o sea que esto...